Ricardo Gareca enfurecido en conferencia de prensa tras la dura derrota ante la selección boliviana. El Tigre y la prensa chilena dejaron tenso análisis. Así iniciamos con toda la información de gol viral, arrancamos ahora mismo mis cracks. El Tigre rechazó la palabra tras la derrota de Chile ante Bolivia. No me deja vacío, se defendió el Tigre. Ricardo Gareca enfrentó a la prensa chilena tras la durísima derrota de La Roja ante Bolivia en Santiago. El rival llevaba 31 años y 66 partidos sin ganar de visitante en eliminatorias. Gran parte de la prensa trasandina calificó de vergüenza lo del equipo. Por eso, el Tigre debió reaccionar en una conferencia en la que se fue alterando a medida que pasaban los minutos. Quiero que me definan que es vergonzoso. Eso sería si se agarran a trompadas, si terminamos con expulsados, o si no hay entrega, o si bajaron los brazos. Estamos en una selección, cualquier selección le puede ganar a cualquiera. No es que Chile tiene que pasar por arriba a todos. Que a ustedes no les guste Chile, es una cosa. Ahora que digamos vergonzoso no tiene nada que ver, esto es comunicación para la gente. Entiendo si no te gustó tenemos diferente criterio, pero saquémoslo de vergüenza, no tiene nada que ver. Acá cualquiera te gana. No lo tomo como un juego vergonzoso siempre y cuando haya actitud, como merece Chile. Mientras los que componemos la selección entreguemos todo, no hagamos indisciplina, o contestar mal, o pelearnos, o lo que no sea profesional. No entiendo por qué se habla de vergüenza. En cuanto a la crítica y a lo que ustedes opinen, no me voy a meter. Perdimos. Sí, me duele. Como a todo el mundo. Hasta ahí nomás, esto no es una vergüenza. Eso tiende a una alusión a que la gente interprete de otra manera. Nadie está contento con una derrota, pero que digan vergüenza no lo merecemos. Quiero aclararlo, y me gusta aclararlo. Me parece un calificativo que no merecemos nosotros, el equipo y yo como técnico. Se perdió. Está el dolor, está el análisis. A mí me gustó el equipo, no el resultado. Hubo situaciones de gol, en otros no las tuvimos. Eso me da tranquilidad. Tenemos que levantar el nivel, eso sí lo reconozco, afirmó el entrenador argentino. Lamento que bajo mi conducción haya sido la primera derrota con Bolivia, pero yo no lo tomo como una vergüenza. Si ustedes lo definen de esa manera, yo no lo veo así, insistió. Lo consultaron si tenía dudas sobre su continuidad. Me trajeron para hacer un trabajo. Matemáticamente tengo chances de clasificar. El análisis no es para mí, es para los dirigentes. Lo que piensen de mí cuente por cuenta de quien lo haga. Yo soy un profesional que vino para hacer un trabajo y lo voy a hacer, y si no, no tengo la chance voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile una selección competitiva, respondió. Yo no veo involución. Tenía expectativa de ganar el partido. Yo, en el desarrollo de juego, en los partidos anteriores sí lo vi. Hoy no. Crecimos futbolísticamente y merecimos ganar. Hay que revisar porque nos llegaron dos veces y nos metieron los goles. Bolivia fue muy certero. Pero después a lo largo de 90 minutos no llegó al arco. Y yo contabilicé varias situaciones de Chile y no se dieron. Desde lo futbolístico no vi involución. Vi que volvimos a generar las situaciones. Vi a un Chile con más situaciones que en los otros lados. Agregó. No merecimos perder. Seguimos con las chances intactas. Está más comprimido el calendario y eso te obliga en los partidos que te quedan. Sostuvo. De vista futbolístico, lo que mostró hoy día Chile, ¿tiene esa posibilidad? ¿Siente que Chile puede, desde lo futbolístico, clasificar el Mundial? Porque hoy día derechamente el equipo no camina. Bueno, buenas noches. Bueno, son definiciones que yo creo que habría que dejarlo de lado, ¿no? Vergüenza lo que usted, en su introducción, me parece que no tiene nada que ver, no está relacionado con eso, ¿no? O sea, simplemente, bueno, perdimos un partido, está el dolor de perder, por supuesto. Creo que no merecimos perder de ninguna manera. O sea, creo que en el desarrollo del juego Chile hizo todo como para ganar el partido. Y bueno, nos vamos con una derrota que duele, por supuesto, pero no, o sea, lejos, lejos, esto está de una vergüenza, lejos, lejos está de cualquier calificativo que uno pueda interpretar, que tiene que ver más con el dolor de la derrota que con lo acontecido en el campo de juego, ¿no? Yo creo que eso, en definitiva, es lo que analizo puntualmente. O sea, creo que Chile hizo todo como para ganar, tuvo la iniciativa y lamentablemente no lo pudo hacer. Pero hasta ahí es el desarrollo del juego, ¿no? Hasta ahí el desarrollo del juego. Después, todo lo más que tenga que ver es, creo que todavía seguimos con la chance intacta en ese aspecto. Y bueno, habrá que lógicamente que cada vez, o sea, está más comprimido el calendario y eso te obliga a ir ganando los compromisos que vos tenés. O sea, cuanto menos resultado tengamos, más ajustado está el calendario, ¿no? Simplemente buscamos mayor profundidad desde entrada, desde entrada y bueno, donde vimos que a lo mejor nos sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo crea conveniente. O sea, en cuanto a eso, tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido. O sea, eso forma parte de mi trabajo. Planificar, plantear, bueno, lamentablemente no pudimos, no pudimos, entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice. O sea, como técnico tengo esa posibilidad. Intentamos ser más profundo, creo que lo íbamos logrando de a poco, pero bueno, notaba que muchas veces podía el equipo estar demasiado abierto. No era en principio lo que planteamos, pero bueno, muchas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego nos obliga a nosotros a tratar de corregir lo más rápido posible. Es impensado y es bastante atípico hacer un empate y que ni bien de saque no más, un equipo que en general en todo el partido no nos complicó, termina siendo el segundo gol que le da una determinada tranquilidad. O sea, se pone arriba de una manera impensada para nosotros en ese momento. O sea, que simplemente ocurrió eso, ¿no? ¿Cuántas situaciones se necesita tener en el partido? ¿Cuántas crees que vos tuvo Chile en el partido? ¿Francas de gol? ¿Que el arquero haya tenido que intervenir para que no fuera gol? A veces no necesariamente el arquero tiene que intervenir, la pelota sale al lado del palo. Si la pelota sale al lado del palo y no termine el arquero, o solamente, quizás a lo mejor, dentro del criterio que vos utilizás, la tiene que contener el arquero. No, o sea, a veces la pelota sale al lado del palo y no la hay. El arquero, muchas veces hay situaciones de gol en la que el arquero no la toca, pero son situaciones de gol. O pegan en el palo, salen al lado del palo, o se le erra el cabezazo y está bajo el arco. O sea, que Chile buscó por todos lados. De cierta manera, bueno, lamentablemente siempre había una pierna, había algo, pero que Chile permanentemente buscó y tuvo sus situaciones, de eso no me cabe ningún tipo de duda, aún sin revisar el video. Viéndolo, viéndolo objetivamente, el campo de juego como lo vieron ustedes. A eso, ¿qué es lo que más le duele de esta derrota? Y lo otro, si esta derrota es tal vez la más dura de su carrera como técnico o está dentro de las tres más duras de su carrera. No, he tenido tanta derrota, tengo tantos años de trayectoria como técnico que he tenido tantas derrotas que no podría explicarte cuál es la más dura, que me es dura, dura. Y lo que más me dolió en todo esto es toda la expectativa que teníamos como grupo de sacar este partido adelante. La gente, que la gente nos apoyó en todo momento, alentó en todo momento y que no le pudimos dar la alegría de poder tener tres puntos. Entonces, tan importante lo que es en la eliminatoria. Son partidos importantes para sacarlo adelante, pero eso es lo que más me dolió. Y el premio de los muchachos porque uno, más allá de que la derrota me duele como les duele a todo el mundo, se los dije en el vestuario, me queda una tranquilidad, la tranquilidad muchas veces hay derrotas que a uno lo dejan vacío. Esta derrota no me deja vacío porque la actitud de los muchachos estuvo a la altura de las circunstancias, entregaron todo, dejaron el alma. En pos de poder revertir la situación, en pos de ganar el partido. No se dio, no se dio. Bueno, o sea, hay que seguir, no hay que bajar los brazos, hay que esperar a la vuelta otra vez, esperar que lleguen de la mejor manera y planificar para todo lo que tiene que ver las dos fechas siguientes que vienen. Pero es una derrota que me duele como la de ustedes, como la de la gente, como la de todo el mundo. Todos estamos muertos en estos momentos. Pero bueno, eso no significa que estemos acabados ni mucho menos. Me duele más que nada el resultado, no la forma, la forma que se perdió. Muchas veces se pierde de maneras en la cual a uno no le queda absolutamente nada. Esta vez me dolió, pero más que nada me dolió porque hicimos todo como para no tener este resultado, hicimos todo como para poder ganarlo. Dos descuidos. No sé cuántos ataques hizo Bolivia, realmente no sé cuántos ataques Bolivia, pero los dos ataques que hizo Bolivia fue tremendamente certero. Bueno, está bien, nos pasó. Habrá que seguir corrigiendo. Pero respecto a quedarme vacío, no. Me ha dolido el resultado, como a todos, pero no me quedé vacío en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vi una entrega total de los muchachos. Y bueno, en cuanto a eso, me queda la tranquilidad de que yo creo que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando. Y bueno, mis amigos futboleros, así despedimos el video del día de día. Gracias por mirarnos. Nos encontraremos muy pronto con más información, mis amigos peloteros. Gracias por ver el video.